Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta su amiga Yadira Payán en este su canal, donde les platico de créditos hipotecarios. Y en esta ocasión voy prácticamente a responder varias de sus preguntas que me han hecho en algunos de mis videos donde me han dicho Yadir, ¿le puedo comprar a mis papás? Yadir, ¿le puedo comprar a mi tío? Yadir, ¿le puedo comprar a mi esposa? ¿le puedo comprar a mi hijo? Pues bien, tú puedes comprarle a quien tú quieras, pero, aquí viene el pero. El pero es que si es a través de una institución de crédito, hay ciertas reglas que seguir. Cuando te van a prestar para comprar, las reglas son, le tienes que comprar a una persona con la que no compartas la propiedad. Es decir, si yo Yadir estoy casada por bienes mancomunados o legales, no le puedo comprar a mi esposo, porque en automático el 50% de esa propiedad es mía, y viceversa, cuando yo compré algo, el 50% va a ser de él, y las instituciones de crédito no permiten comprar copropiedades, o la mayoría, hay sus excepciones. Pero el Infonavit en particular y el Foviste, por ejemplo, que son los créditos más comunes, no te permiten comprar en copropiedad. Pero sí te permiten comprarle a tus papás o a cualquier familiar, abuelito, tío, hermano, primo, a quien tú quieras, siempre y cuando tú no seas dueño de una parte de esa propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Que en ocasiones los papás ponen a nombre de los hijos una casa. Es el famoso teleredo en vida. Entonces, yo soy dueña de una casa que me dejó mi papá, pero comparto la propiedad con mi hermana. Entonces, a través de un crédito de Infonavit no le puedo comprar ese 50% que es dueña de mi hermana. Si fuera de contado, entonces sí podría comprarle ese 50%. ¿Qué significa esto? Que mientras interviene una institución de crédito, no vas a poder comprar en copropiedad, ¿ok? Pero sí puedes comprar a tus papás si ellos son dueños solitos de la casa. Es decir, si no comparten la propiedad contigo. A tus papás les puedes comprar, a tus hermanos les puedes comprar, a tus tíos les puedes comprar. Insisto, también le puedes comprar a tu cónyuge siempre y cuando no estén casados bajo el régimen de sociedad legal o de bienes mancomunados, ¿ok? Entonces, básicamente, si se trata de comprarle con crédito, esas son las reglas. Si vas a comprar de contado, ahí sí no hay reglas. Tú le puedes comprar a quien quieras. Y si vas a comprar de contado, puedes comprar un cachito, puedes comprarla toda, puedes comprarla entre tú, tu mamá, tu primo, etcétera, si es de contado. Pero mientras interviene un crédito, ahí sí tienes que comprar la propiedad completita, ¿ok? Insisto, hay que revisar muy bien las escrituras. Te lo dije en el videíto pasado. Hay que revisar muy bien las escrituras para saber quién te está vendiendo. Y si la persona que te está vendiendo tiene facultades para venderte, es como que la regla básica cuando vamos a comprar una propiedad. O si tú eres asesor inmobiliario y quieres vender la propiedad que te dieron, también tienes que tener mucho cuidado en revisar esto. Es prácticamente como el inicio de cualquier operación para que sepas si vale o no la pena invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Ok? Recuerda, en todas las descripciones de mis videos vas a encontrar enlaces que pueden ser de interés para ti. Unirte al grupo de Facebook, entrar a mi masterclass gratuita, agendar una asesoría en línea o bien comprar la guía eligiendo tu hogar, donde ahí te hablo pasito a pasito lo que tienes que hacer, qué tienes que revisar, en qué te tienes que fijar, a quién tienes que acudir, cuánto te va a costar, etcétera. Y si sigues interesado en este tipo de contenido, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando estoy subiendo contenido, que ya lo estoy haciendo nuevamente de manera regular. Nos vemos en el siguiente video.